La vida pasa rápida, vinilo y pistas clásicas No guardo pa' la lápida, ni pa'l final, ni play La vida pasa rápida, vinilo y pistas clásicas Licores pa' estas ánimas, terapias y las lágrimas Familia cerca pa' brindar Familia cerca pa' brindar y pa' aliviar Familia cerca pa' brindar Familia cerca pa' brindar y pa' aliviar No copio, son estática, pa' arriba va mi gráfica Diez chelaca per capita, estamos en otra página La vida me habla, no entiendo el idioma Sigo siendo un niño, tomándolo en broma Pa' todo lo mismo, búscalo un sentido Si no hay final feliz voy a mirar el camino Quieren la bandera a cuadros Yo disfruto el viaje en mi plano Si ves que paro cada tanto para no pasarme nada por alto De largo te dicen incompeto pa' venderte las partes Yo tengo mi familia que no es solo de sangre No vivo pa'l trabajo, son solo mi sueldo La vida está ahí afuera, no les compro ese sueño Pero siempre me acuerdo, solo quiero un sillón pa' tirarme contigo Si me gano millones pa' salir con amigos Si lo gano festejamos de nuevo Soy tu tarantino, honey bunny Que no hay que esforzarlo, es fácil, fácil Quisieron ser esto y casi, casi Yo vivo de fiesta, party, party Soy tu tarantino, honey bunny Que no hay que esforzarlo, es fácil, fácil Quisieron ser esto y casi, casi Yo vivo de fiesta, party, party La vida pasa rápida, vinilo y pistas clásicas No guardo pa' la lápida, ni pa'l final, ni La vida pasa rápida, vinilo y pistas clásicas Licores pa' estas ánimas, terapias y las lágrimas Familia cerca pa' brindar Familia cerca pa' brindar y pa' aliviar Familia cerca pa' brindar Familia cerca pa' brindar y pa' aliviar Familia cerca Familia cerca Familia cerca pa' brindar y pa' aliviar Te dicen incompleto pa' vendarte las partes Y no hay fines de feliz, voy a mirar el camino Ni bunny Ni bunny Vida hasta ahí afuera, no les compres el sueño Su historia incompleto pa' vendarte las partes